hola mi gente de youtube estamos por aquí de nuevo ya que como le dije en el vídeo anterior compré este celular para empezar a hacer los vídeos con este celular ya que me lo recomendaron porque tiene una cámara que se ve muy bien tiene cuatro cámaras 48 megapíxeles pero qué pasa que quiero proteger el celular y se me hizo incómodo conseguir lo que el protector de la pantalla entonces tuve que buscar en mucha tienda moverme mucho a ver por lo menos aquí en dominicana república dominicana no viene en tan común el protector de este este celular así que tuve investigando y puede conseguir un protector que trabaja acá que es el de samsung samsung galaxy a 10 este me dicen que cae muy bien aquí ya que no quiero que se nos vaya a romper la pantalla recuerden que es difícil cuando se rompe la pantalla hay que cambiar el celular como quien dice donde la pantalla sale muy cara así que vamos a ver si en realidad este protector que me recomendaron trabaja bien si trabaja todo bien se los recomiendo para que lo busquen también recuerden samsung a 10 se ve la forma aquí igual bien cae muy bien acá perfecto muy 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 parecido acá arriba como lo ven ustedes de allá yo de este lado lo veo muy bien le falta alguna milésima en los lados pero para lo que queremos proteger la pantalla funciona muy bien vamos a aprovechar y vamos a instalarlo de una vez vamos a ver cómo lo hacemos muy bien a derecha para acá por el lado que se quita el plástico es el lado que va pegado a la pantalla lo pueden hacer en casa bueno prenderlo para ver el detalle donde empieza la pantalla a iluminar para poder de poner el láctico o el protector como se va pegando, la parte negra, la sombra negra como se ve, como va subiendo, pegándose ahí se yo así que a este le funciona perfectamente pueden ver aquí en un lado, estamos grabando a 4K como le dije, con este celular nuevo que tengo aquí de 128 GB así que los videos van a salir con mejor calidad y ya le pusimos el protector de pantalla a este del Samsung A10 ahí perfectamente pueden ver tienen los bols de acá no se ve los bols muy bien bueno, este celular como le dije que trae su protector su cover, perdón, ven acá de fábrica vamos a mostrarlo así que mi gente ya tenemos el celular protegido está, se ve muy bien quedó muy bien en las líneas quedó muy bien pueden ver protección así que nos veremos en la próxima ¡Suscríbete al canal!